Hola, llegó la mujer del futuro. Vamos a ver si nos está funcionando bien la señal. Tenemos problemas con la señal, se está interrumpiendo demasiado, pero vamos a tratar de que esta conexión realmente funcione, porque no está funcionando. Se bloquea, hay una interrupción, hay una interferencia que no nos está dejando hacer el video correctamente. Se está interrumpiendo demasiado. Se cae la señal. Ok, me dicen, ¿quiénes están acá, por favor? Por favor, ¿quiénes están? Dígame, hola. Hola, ¿ya se está viendo bien? Ok, listo. Vamos a leer un poquito a ver si de pronto de esta manera se arregla la vibración, el campo vibratorio donde estamos. Vamos a leer. Dice, vamos a descubrirnos en amor y unidad. ¿Qué día es hoy del reto de 45 días? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número... Ayer fue el día número 25. ¿Hoy qué día es? A ver, cojamos el cuaderno. Y hoy es el día número 26 del reto, de 45 días. Perfecto, Luisa. Vamos a ver si ahorita nos deja trabajar. Vamos a trabajar los componentes para trabajar en amor y en unidad. Vamos a trabajar desde una premisa y vamos a trabajar desde la siguiente premisa. Dios es energía, información, vibración. Y Él se encuentra en las altas vibraciones. Él se encuentra en las vibraciones celestiales. Él se encuentra en las vibraciones más altas. Él se encuentra en esa vibración. Y como nosotros somos energía, nosotros vibramos y tenemos un campo electromagnético. A nosotros tener un campo electromagnético que es este, de este campo donde estiramos las manos y formamos un círculo. Este es el círculo. Este es el círculo. Y formamos un círculo en la fe de la sangre de Cristo. Formamos un círculo en la fe. Y en la fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia, alrededor de todos nuestros bienes materiales y espirituales, de todas las personas que pueden tener acceso a este video, de todas las personas que están a mi alrededor, de todas las personas que puedan trabajar y que podamos y queramos salvar nuestra alma. Es así como voy a abrir este video. Porque entiendo que yo soy, yo soy energía. Porque entiendo que yo soy vibración. Porque yo entiendo que yo soy vibración. Y que con el poder de la sangre de Cristo y en la fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia, de nuestros bienes materiales, espirituales, y todas las personas que el Señor enviará a ella. Mira, esta es una oración que me sé. ¿Sabe qué oración es esta? Es la oración de la sangre de Cristo. Que yo amo esta oración. Cada vez que usted tenga un campo vibratorio muy denso, usted haga la sangre de Cristo. Usted diga con el poder de la sangre de Cristo, te pedimos que envíes a la Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y toda la corte de sus santos ángeles. Esa oración es poderosa. Con el poder de la sangre de Cristo me protejo. Porque Dios existe en una vibración muy alta. Y quiero leerles lo que hablábamos ayer de... Tú eres un átomo. Tú eres energía. Tú eres vibración. Y tú eres información. Marta, por favor, me dices... Hola, Marta, ¿cómo estás? Espero que este video funcione. Yo no sé si me están viendo bien. Yo no sé si se está interrumpiendo. Y voy a tratar de poner todo de mi parte para que este video se realice hoy. Me cuentan si me pueden decir. Pero de igual manera voy a hacer el trabajo como si estuviera y tuviera señal. Listo. Bueno, entonces, hoy dijimos, ayer, vamos a hacer un... Dijimos ayer, Marta, tú eres energía, ¿ok? Marta, tú eres un átomo. Marta, tú eres inmutable, indivisible y eterna. Somos almas eternas. Somos almas eternas. Y la oportunidad que tenemos hoy, hoy, solamente por hoy, vamos a trabajar solo por hoy, me mantendré con vida. Porque lo más importante es mi vida y mi cuerpo. Y esto te lo puedes repetir. Entonces, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí. Solo por hoy me mantendré viva. Porque mi cuerpo y mi vida es lo más importante. Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Mi cuerpo, este cuerpo presente que tengo hoy, en este día de hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo 16 de junio. Voy a escribir hoy esto. Domingo hoy es el futuro. Hoy es domingo 16 de junio del 2019. Y hoy mi único propósito es mantenerme viva. Porque lo más importante, escriba así, Marta, por favor. Sí, escríbalo. Porque lo más importante es mi cuerpo y mi vida. Metas en la cabeza. Esto reprograma su mente. Domina y controle sus pensamientos. Si usted tiene pensamientos suicidas, si usted tiene pensamientos suicidas, usted cúbrase con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Ok, perfecto. Mi cuerpo es el vínculo para salvar mi alma. No se me olvide. Escríbalo grande que usted lo pueda tener. Si quiere, hágale una cartelera. Ah, voy a querer, a ver. Por aquí, escríbalo grande. Escríbalo grande. Escríbalo muy grande. Mi cuerpo Mi cuerpo es el vehículo para salvar salvar mi alma para la vida eterna. Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma para la vida eterna. Esta cartelera, yo lo voy a poner al frente del espejo, al frente de mi cama, al frente de mi puerta, al frente de mis ojos todo el día y voy a empezar a afirmar, a afirmar, afirmo que mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Mi cuerpo es sagrado. Ahí no dice, pero yo le lo estoy diciendo. Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. ¿Cómo nos vamos a defender de los espíritus malignos con la palabra? ¿Cómo nos vamos a defender de los espíritus malignos con la palabra? Vuelve y repita, ¿cómo nos vamos a defender de los espíritus malignos con la palabra? Vuelvo y repito, ¿cómo me voy a defender de los espíritus malignos con la palabra? Me cubro con la sangre de Cristo. Yo puedo y puedo y puedo con la sangre de Cristo. Hay una frase que me gusta mucho y es, se me olvidó en este momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchachas, a través de la palabra nosotros podemos cambiar la frecuencia. Anote eso por favor, eso es muy importante, esto es como si estuviera en un dictado, se me olvidó lo que dije, ¿qué fue lo que dije? A través de la palabra, a través de la palabra pronunciada. Mira cómo se me olvidó. Tengo que ver otra vez el video. Si alguien lo vio, si alguien lo copió, por favor. Ustedes me pueden ir copiando lo que yo voy diciendo en el video, porque a veces se me olvida y por escribirlo me desconecto. Entonces, necesito ayuda. Por favor, ¿quién me ayuda a escribir las palabras o las frases que yo estoy diciendo que nos van a ayudar en esta guerra espiritual? Si me pueden ayudar. Cualquiera de ustedes me puede ayudar si están con la disponibilidad de ayudarme, por favor. Listo. Marimelda, vamos a seguir. Vamos a seguir. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. Me da risa porque estoy leyendo y no sé dónde voy. Voy a retomar la lectura. Como te dije anteriormente, la sincronicidad es un colapso cuántico, es decir, los cuánticos. En el ámbito de la física se refiere a la cantidad mínima de energía que es susceptible de transmisión a través de una longitud de onda. Vamos a entrar en este tema que es longitud de onda. Este tema. Longitud de onda. Resulta que como nosotros, voy a partir de la premisa de que nosotras somos un cuerpo que almacena energía, que almacena vibración y que almacena información. Hasta ahí. ¿Te queda claro, Marta? Tú eres energía y la energía es eterna. Es inmutable y es indivisible. ¿Listo? Entonces, en el cuerpo se alberga toda esa información, toda esa energía, toda esa vibración y nosotros vibramos. Y hay dos tipos de vibración. Una que es longitud de onda alta y longitud de onda corta. Vamos a empezar a entrar en la longitud de onda. Sé que el tema mentalmente no lo entendemos porque nosotros entendemos lo que podemos ver con los dos ojos. Pero hay una diferencia entre el animal y una diferencia entre el hombre. ¿Usted sabe cuál es esa diferencia? La diferencia entre el animal y el hombre es que el hombre tiene la capacidad de imaginar. Un mono, un mico, un chimpancé, un simio, no tiene la capacidad de imaginación. Él solamente cree en lo que ve. En cambio, nosotros, los seres humanos, tenemos una imaginación. Es la gran, gran diferencia entre los dos. Y a veces, cuando tenemos tapado ese tercer ojo, el ojo de la inteligencia de Dios, el ojo del entendimiento, entonces actuamos peor que un animal porque un animal no se suicida, un animal no se quita la vida, un animal permanece vivo y mantiene alerta ese espíritu de sobrevivencia. Pero cuando nosotros los humanos somos atacados por espíritus malignos, nos volvemos peores que un animal porque un animal nunca se quita la vida. No hay una noticia que diga, el animal se cortó las venas. No, el animal lo mataron, al animal lo acribillaron, al animal no lo comimos. Pero no se quita la vida, el que se quita la vida y el que suicida, se suicida, es el humano cuando le falta el entendimiento, le falta la luz y la inteligencia de Dios, cuando le falta la conciencia. A ver, ¿cómo se lo explico? ¿Le quedó claro? Me gustaría, me encantaría que me dijeras, sí, Maribel, estoy entendiendo. La diferencia entre el animal y el hombre es que él tiene la capacidad de imaginar, exactamente. Pero cuando la mujer, hablo de la mujer y el hombre, en este momento me estoy ubicando en la mente humana. Cuando la mente humana se le tapa el área del entendimiento, el área de la sabiduría, el área de la ciencia, el área del consejo. Cuando se le tapa esas áreas de la corteza frontal, queda en modo animal. Pero, como de todas maneras es un humano, entonces tiene sus pensamientos suicidas porque se le acabó la imaginación, porque la tapó. Entonces se siente peor que un animal, porque el animal al menos tiene ese sistema de sobrevivencia. Nosotros lo perdemos cuando perdemos la imaginación. Copiado, entregado. Copiado, entregado. Por favor, copiado, entregado. Yo no soy, yo soy el mensaje, la mensajera. Es como cuando le mandan una carta a una persona. Yo simplemente estoy entregándole un mensaje a Marta, copiado y entregado. Marta, te entrego el mensaje. Pero yo no soy, simplemente soy un intermedio de mensaje, de información que te está educando tu mente para que tú no cometas suicidios, para que tú no te mates, para que tú permanezcas solo por hoy, viva, para que puedas salvar tu alma. Pues, el único vehículo válido para salvar el arma es el cuerpo. Hasta ahí, copiado y entregado, copiado y entregado. Necesito que me digas si recibí el mensaje y me digas qué aprendiste hoy. Vamos a trabajar en este reto de 45 días con el término longitud de onda. Incorpore esa información dentro de su cuaderno. Vamos a trabajar con longitud de onda. Dios existe en las vibraciones celestiales, en las altas vibraciones. Es mi trabajo, mi trabajo, no es trabajo de Dios, es mi trabajo subir la energía a las vibraciones celestiales. Yo decido subir mi energía donde está Dios. Dios, es mi decisión, es mi voluntad, porque el humano está dotado de una cosa que se llama voluntad, de una cosa que se llama intención. Habíamos dicho, muchachas, esto lo tengo que gritar, esto lo tengo que gritar. Me encanta. Voy a escribir acá, ¿qué es intención? ¿Se acuerdan de un cuadrito que nosotros hicimos de intención? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, por favor? Voy a volver a leer y ya cierro este tema para que lo concretemos bien. Como te dije anteriormente, la sincronicidad es un colapso cuántico. Es decir, los cuánticos en el ámbito de la física se refiere a la cantidad mínima de energía que es susceptible de transmisión. Yo soy como un receptor, transmito un mensaje. Esa es mi tarea y el cuerpo es el vehículo para yo transmitir un mensaje, una información. No podemos perder la imaginación. Si perdemos la imaginación, nos perdemos del radar de Dios. Si perdemos nuestra capacidad de pensar, nos perdemos del radar de Dios. Si perdemos la esperanza, nos vamos para el mundo de las tinieblas donde lo primero que se pierde es la esperanza. Es mi decisión, mi trabajo, porque Dios me regala la capacidad de decisión. Bravo, bravo. Me gustó, me gustó. Eso, eso, eso es lo que yo quiero. Señor, ayúdame. Dios mío, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Lléname de ti. Reconfórtame. Pídale a Dios todo el día, todo el día, Marta. Dígale, Dios mío, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Bendíceme, Señor. Cúbreme con tu sangre. Cúbreme con la sangre de Cristo, Señor. Lléname de ti, Señor. Señor, lléname de ti. Aquí estoy. Yo te amo. Yo te necesito. Yo me rindo ante tus pies. Yo me rindo. Yo no tengo la solución para mi vida. Tú eres el que tiene esa solución. Eres tú, Señor. Me pongo a tus pies, Señor. No voy a buscar soluciones. Voy a dejar que tú pelees esta batalla espiritual por mí. Me quito de mi lado porque lo más importante es mi vida y mi cuerpo. Y mi vida y mi cuerpo, por mi decisión, yo no voy a tomar una decisión de ahorcarme. Yo no le voy a hacer caso a esos malos espíritus que me están diciendo, ahorquese, mátese. Mire que esto no vale nada. Mire que esta vida es una mierda. No le voy a hacer caso. No le voy a hacer caso porque yo tengo la decisión y la voluntad de Dios. Porque yo soy la inteligencia divina de Dios en mí. Diga eso. Diga, mi cuerpo, yo soy la inteligencia divina de Dios en mí. Yo soy la inteligencia, la fuerza divina de Dios en mí. Voy a escribir esa frase que me gustó. Yo soy la inteligencia divina de Dios en mí. Yo soy la fuerza divina de Dios en mí. Y repito, y repito, ¿por qué? Porque como somos vibración, vamos a trabajar una longitud de onda. Yo sé que este tema, tu mente dice, Marímenda, no lo puedo entender. Pero de a poquito lo vamos a entender. Resulta que la palabra hablada vence al pensamiento que es energía. Escúcheme, por favor, escriba esto. Escriba esto. Este es una transmisión. Yo soy una transmisora de pensamiento. La palabra transmite y es más fuerte que el pensamiento. Escúcheme, la palabra es más fuerte que el pensamiento porque para la palabra yo le tengo que poner voluntad. Y las neuronas que diferencian al animal, al ser humano del animal, son las palabras. Eso me hace diferente de mi perro. Eso me hace diferente de un simio. Eso me hace diferente de un animal. Las palabras. La palabra hablada nos hace diferente de los animales. Vuelva y escríbalo, por favor. Esto es un yo transmito información. Yo soy transmisora de información. Marta es transmisora de información. Luisa es transmisora de información. Él sí es transmisora de información. Y a través de la palabra vamos a vencer esos pensamientos malignos que nos están llevando a la muerte. Entiéndalo. Por favor, escríbalo. Cuando usted lo escribe y lo repite y lo repite, repito, mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma a la vida eterna. ¿Cuál fue lo otro que dije? Haga, 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 haga plastilinas. O sea, comprese un cuaderno así y póngalos en la casa si quiere. Rompa esto y póngalo detrás de algo. Esto son mecanismos que nosotros podemos usar para decir, porque aquí, por ejemplo, me dice, me dice, me dice, me dice, Juanita, me dice. Juanita, me dice, me dice, dígame, explícame qué hago con tanto desespero, con el, cómo me puedo salvar, cómo puedo estar tranquila. Marta, Marta, Luisa, Elsie, Juanita, Ana María, Isabel, con el poder de la palabra de Dios. Con el poder de la palabra de Dios. Que voy a escribir aquí, con el poder, esperen un momentico, lo voy a escribir, con el poder. De la palabra de Dios. De Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me lo repito, y me lo repito, y me lo repito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo, todo lo puedo en Cristo. Que me forta le sé. Ok, entonces, la pregunta que me hace es la siguiente. Imelda, dígame y explícame cómo hago con tanto desespero, cómo puedo salvarme, cómo puedo estar tranquila, porque este cansancio me va a enloquecer. Y la verdad, no tengo a quién acudir así de amigas, porque en silencio hablo con Dios, pero salgo es cuestionándolo, y esa no es la idea. Listo, ese es el mensaje que recibo de Juanita, que es una transmisora de información, ¿ok? Hasta ahí les queda claro. Listo, ahora yo recibo la información y yo le pido al Espíritu Santo que me dé el don de la palabra, que me dé el don del entendimiento. Por aquí en el video, por aquí en el grupo, yo les pasé unas, les pasé una información, no sé si la vieron, que el Espíritu Santo tiene unos dones. Entonces, vamos a llamar los dones del Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo, hay uno de ellos que es... Muchachas, necesitamos buscar herramientas. Es la fortaleza. Fortaleza. La fortaleza es un don ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que en este evento íbamos a trabajar el número 7? Esto es una mano, una mano que indica fortaleza, es un símbolo de fortaleza. ¿Qué necesita Juanita? Fortaleza. La fortaleza nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. La fortaleza nos alienta... A ver, la fortaleza... Nos alienta... Continuamente... Continuamente... Nos ayuda... Y nos ayuda... Escriban eso, por favor. A superar... Con... Fe. Fe, 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 fe. La fe grande, por favor. Porque la fe es la que trabaja la mente de Dios, es la que trabaja la imaginación y la diferencia entre el animal y el hombre y la imaginación. Metas eso en la cabeza, la diferencia entre un animal y la imaginación. Pero un animal no se suicida. Yo no he visto a ningún animal que se quite la vida. Todos tienen un programa de sobrevivencia. El único que se suicida es el hombre. Cuando, cuando pierde la fe, cuando pierde la imaginación, porque lo que diferencia al hombre y el animal es la imaginación. Escriba, 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 escriba. Con fe, voy a superar con fe las dificultades. Voy a superar con fe las dificultades. Superar, vamos a superar, vamos a superar. Muchachas, escriban. Por favor, hagan cuadros, cojan los colores y resalten las palabras que ustedes crean que deben de resaltar. Mira lo que me quedó. ¿Cómo les parece mi dibujo? Muchachas, muéstrenme el dibujo de ustedes. Cuando la mente humana se le tapan esas áreas del cortés frontal, tiene malos pensamientos y se siente peor que un animal. Copiado y entregado. ¡Eso! Copiado y entregado. Vamos a trabajar de esa manera. Somos transmisoras de información. Copiado y entregado. Copiado y entregado. Cuando usted lo copia, cuando usted lo escribe, usted está sacando y está entrando la mente de Dios. Porque la mente de Dios escribe. Porque cuando usted habla, entra la mente de Dios. Porque la mente de Dios habla, transmite los pensamientos. Y a través de la palabra, dominamos los espíritus malignos. A través de la palabra, dominamos los espíritus malignos. Ah, eso me gustó. Eso me gustó. Entonces, ¿cómo voy a lograr, Maribelda, estar tranquila? Reprogramando tu ADN, Marta. Reprogramando tu ADN, Juanita. Reprogramando tu ADN, Luisa. Y reprogramando tu ADN, Isabel. ¿Y cómo reprogramo mi ADN? Con el poder de la palabra. Listo. Entonces, cierro con esto. Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma a la vida eterna. No se le olvide. Esta hoja, usted puede romper, sacarla del cuaderno, o la deja en un cuaderno y hace otro cuaderno. Digamos, acá. Coja una hoja y escriba. Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Para la vida eterna. Como mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma a la vida eterna, y solo por hoy voy a trabajar esto. Entonces, lo escribo en el cuaderno, lo rompo, y me lo pongo. Si quieres, hagas, si quieres, haz todas las frases que hicimos hoy y te las pegas. Pues, miren, muchachas, esto es una idea. Si le dicen que está loco, usted dice, está bien, sí, estoy loca. Sí, estoy loca. Marta, ¿está loca? Sí, estoy loca. Un cartel de Homeless. Un cartel de Homeless. Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Aquí estoy, llegó. Y entonces voy a tener este Homeless todo el día. Y me voy a poner otro aquí atrás. Y por dónde vamos, vamos a reprogramarnos. Y lo voy a pegar en el espejo. Y lo voy a pegar en la puerta. Y lo voy a pegar en el carro. Y lo voy a pegar en el baño. Y lo voy a pegar en la cocina. Y hoy todo el día voy a decretar con mi palabra que mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma a la vida eterna. Mi cuerpo y mi vida son lo más sagrado que yo puedo tener. Mi cuerpo y mi alma, mejor dicho, mi cuerpo y la vida es lo más importante que existe en el mundo. No hay nada más importante que esto, que esto que toco, que es mi cuerpo. Mensaje entregado y copiado. ¿Cuántas frases dije? La verdad no sé porque yo no pude escribir todas las frases que entendí. Mi número siete, vamos a trabajar con los siete dones del Espíritu Santo. Vamos a pedirle fortaleza al Espíritu Santo para que todo lo podamos en Cristo que nos da fuerza. Cristo que me fortalece. Listo. Mensaje copiado y entregado. ¡Ay, me gustó esa frase! Sí, número siete. Vamos a trabajar los siete dones del Espíritu Santo. Vamos a integrar toda esa información. Y mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Si te lo puedes colocar y leerlo todo el tiempo, el foco es, este es el foco. Este es el foco, mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Y yo venzo a los espíritus malignos, a los pensamientos malignos, los venzo con el poder de la palabra, porque yo soy vibración, porque yo soy observadora y yo soy el reflejo y yo soy la que tengo el control y el dominio a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Porque esa fue la diferencia entre el hombre y el animal y es que Dios me dio a mi imaginación y me dio unas neuronas diferentes que se activan en la corteza frontal y que me está diciendo, mujer, usted tiene un poder y es el poder de la imaginación y es el poder de la mente divina. Bueno, mis muñecas lindas, mañana nos vemos, las dejo con esta reprogramación. Mañana continuamos y espero mantenerte por vida, mantente viva solo por hoy. 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 Me voy a mantener viva solo por hoy. Toma mucha agua para que desintoxiques tu cuerpo. Escucha música celestial. Escucha música de Dios. Y vas a ver cómo vas a elevar tu vibración. Bueno, mis muñecas lindas, por aquí voy a leer lo que me escriben, que la verdad hay mucho que escribí. Claro, la fe. Se vieron la película que les pasé ayer. La fortaleza nos ayuda a superar con fe. Exactamente. 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 Vamos bien. Estoy entendiendo. Perfecto. Marta, listo. Mensaje entregado. Listo. Diferencia entre el animal y el hombre es que la tiene la capacidad de imaginar. Exactamente. Exactamente. Estaba conduciendo. Ya le puedo ayudar. Ay, gracias, mi amor. Gracias. Te ayudo. Ay, tan bella. Yo te amo. Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma. Gracias, Luisa, porque de verdad que me ayudas tanto, tanto cuando escriben esas frases. Porque se reprograma de esa manera. Escribiendo y repitiendo con el poder de la palabra. La diferencia entre el animal y el hombre es que tiene la capacidad de imaginar. Sí, estoy entendiendo. Perfecto. Gracias. No podemos perder la imaginación. Exactamente. Yeah, yeah, yeah. Es mi decisión. Es mi trabajo. Porque Dios me regala la capacidad de decisión. Exactamente. La voluntad es del ser humano. Acuérdense. Ay, hablando de eso. Iba a hacer algo aquí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este dibujo? Esperen un momentico, se los entrego. ¿Se acuerdan de este dibujo? Hagan este dibujo también, muchachas. Tomenle una foto. Sí, por favor. Intención, propósito, finalidad, determinación, voluntad, decisión, resoluciones de Dios. Intención, propósito, finalidad, determinación, voluntad, decisión y resolución. Son de Dios. Este, copian este. Tómenle una foto. Ok. Listo. Se cayó. Listo, ya. Yo soy la inteligencia divina de Dios en mí. Yo soy la fuerza divina de Dios en mí. Exactamente. Cuando la mente humana se le tapan esas áreas de la corteza frontal, tiene malos pensamientos y se siente peor que un animal. Perfecto. Copiado y entregado. Me encanta. Yo elijo mi energía donde está Dios. Exactamente. Dios existe y Dios está en las energías y en la vibración celestial y en las frecuencias celestiales. Es mi voluntad pararme y entrar donde Él y decirle, ¿sabes qué? Me rindo. Aquí estoy. Voy a subir mi frecuencia. Es una decisión, es una voluntad y es mi intención, que es igual a voluntad. No se le olvide. No se le olvide que es una decisión, es una resolución, es una voluntad, es una determinación, es mi finalidad, es mi propósito y es mi intención subir a las frecuencias altas de Dios en longitud de onda. Va, 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 va. Voluntad y la intención son iguales. La voluntad y la intención son iguales. Yeah. Yes. Exactamente. La sincronicidad es un colapso cuántico. Mi tarea es transmitir el mensaje de información. Yeah. Buen tema. ¡Bravo! ¡Eso! Marta. Marta. La palabra es más fuerte que el pensamiento. A la palabra yo le debo poner voluntad. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ay! ¡Yo te amo! ¡Yo la amo! Me dan ganas de cogerlas y abrázalas a todas ustedes. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Mi cuerpo es el vehículo para salvar mi alma a la vida eterna. ¡Bravo! La fortaleza es un don. ¡Exactamente! ¡Qué emoción! La fortaleza nos ayuda a superar la fe. ¡Exactamente! Mi lindo dibujo me encantó. Muy lindo tu dibujo. ¿Cuál de todos? Miren Dios tan lindo. Es que Dios es hermoso. Él me dicta las cosas. Palabras. Yo solamente soy una transmisora de información. Miren qué cosa más linda. Los siete dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es la fortaleza. Voy a poner aquí uno de ellos. No tienen un orden. Yo le puse uno de ellos. Listo. La fortaleza nos anima continuamente. Nos ayuda a superar la fe y las dificultades. Si quiere, tómale una foto a este. Listo. Gracias, Imelda, por tu preocupación. Claro, mi amor, es una responsabilidad social mía que tú te permanezcas viva por el día de hoy. Es mí. Yo siento que tengo esa responsabilidad. Porque eso me ayuda a fortalecer mi alma. Fortalezco mi alma cuando ayudo a otro ser humano que está a punto de suicidarse. Es mi obligación ayudarte para que tú veas fe y esperanza y para que tú puedas tener fe. Para que tú puedas recobrar tu imaginación. Para que tú puedas elevar tu frecuencia a las frecuencias celestiales. Sí, señora. Me encanta. Bravo. A través de la palabra dominamos los espíritus malignos. Eso, eso me gusta. Claro, con el poder de la palabra. Exactamente. Reprogramar al ADN es el único que nos hará libres. Yes, bravo. Ese me gustó. No, y estuvo súper bacano. Marta, le digo una cosa. Que me encantó. Me encantó este evento. Me gusta mucho cuando estás, Marta, en vivo. Me das mucha fuerza. Marta, me das mucha fortaleza. Luisa también me da mucha fortaleza. Y todas ustedes me dan mucha fuerza. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Mañana continuaremos. Eso, estamos locos, Lucas. Tenemos que estar locos fuera de aquí esto. Volando fuera de aquí esto. Bueno, pues. Chao, chao. Estoy muy contenta. Gracias, muchachas. La verdad que las amo. Se fue la señal. Estamos locos, Lucas. Bueno, mi cuerpo es el vehículo para salvar mi vida y mi alma. Eso, eso. Chao. Ríase. Simule. Yo escribí muchas. Súper, súper, súper. Me encanta. Bueno, que estén muy bien. Chao. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Chao. Chao.